El alcalde municipal, Félix Rodríguez, dijo que ese cabildo carece de asfalto para responder a los deterioros de diferentes calles de esta ciudad, pero que tratarán de apalear la situación con otro método. Se nos agotó el clasificador de asfalto del presupuesto de este año. Ya el último asfalto que teníamos lo aplicamos en algunos lugares de la ciudad, pero la lluvia que han continuado aquí, los niveles plurimétricos que han continuado aquí en San Francisco de Macorís, han estado abriendo más hoyos y lamentablemente ya no tenemos previsto para este año asfalto. Ahora bien, yo conversé con el ministro de Obras Públicas para ver si nos facilitaban 30 camiones de asfalto para nosotros auxiliar a los barrios y auxiliar a los sectores de San Francisco de Macorís que están llenos de hoyos. De todas maneras, nosotros vamos a ver cómo paliamos la situación en algunos hoyos que son molestosos, ver cómo lo paliamos, si lo podemos tapar con cemento y arena, o ver si el ministro nos manda, vamos a ver si el ministro nos puede mandar algunos camiones de asfalto de lo prometido. Cuando él vino a supervisar la terminación de la remodelación del estadio Julián Javier, que inclusive nosotros le enviamos una comunicación para que se nos enviaran eso. Él me manifestó últimamente que eso va a ser después de febrero, a partir de febrero, pero como yo vi en estos días que se juntaron con las alcaldías de la zona metropolitana del Distrito Nacional y le informó que iban a iniciar un programa de Navidad sin hoyos, yo espero que también ese programa también se extienda para San Francisco de Macorís y podamos nosotros también hacer un gran operativo también de eso. Yo voy a ver si me puedo comunicar en las próximas horas con el ministro de Obras Públicas para ver si podemos conseguir también una partida de eso, porque ya en el clasificador del presupuesto de este año se nos agotó la partida que teníamos prevista. NTN, IDAL Mis Arias